¿Qué es la guerra entre Rusia y Ucrania? Nuestra sociedad y cada uno de nosotros estamos viviendo momentos difíciles, sobre todo por esa guerra entre Rusia y Ucrania. Yo creo que son momentos también para nosotros que nos hacen sufrir e intentamos. ¿Qué podemos hacer? Una de las cosas que estamos haciendo, y os felicito como cristiano y como ciudadano, felicito a toda esa acogida que se hace de los refugiados, esa ayuda que les estamos prestando, felicidades. Yo creo que esto es vivir el amor y la caridad, la humanidad entre nosotros, la fraternidad, felicidades. El Papa, haciendo un paso más adelante, además de colaborar en esa línea también, que ha enviado a dos cardenales para ayudar, él mismo está haciendo todo lo posible por acompañar a los refugiados, por los corredores humanitarios, él mismo ha hablado con todas las personas importantes del mundo, él nos convoca a algo muy importante, que es la oración. La oración. El día 25 de marzo, día de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, de la Anunciación de la Virgen, ese día nos convoca a todos los cristianos a rezar por la paz y hacerlo de una manera muy sencilla, que es la consagración al Inmaculado Corazón de María, de Rusia y de Ucrania, y pidiendo por la paz en el mundo. Yo os invito a que todos, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, todos, participemos en esa consagración, o yendo a la Iglesia, a la parroquia nuestra, donde sea de la consagración, a la catedral, o desde casa, haciendo la oración que el Papa nos ha pedido, que recemos al Inmaculado Corazón de María, porque la oración lo puede todo. Lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo os lo concederé, decir el Señor. Con esa fe y con esa confianza vamos a pedir por la paz en el mundo, y por Rusia y por Ucrania, para que la paz allí también se establezca definitivamente.